Aquí tenemos otro problema de examen, también dificilillos, especialmente por la geometría. Tenemos como una lámina muy finita que transporta una corriente I y ahora la doblamos por la mitad y hacemos como esta especie de V, formando ángulo recto en este punto. Y lo que nos piden es calcular el campo magnético en el origen. Así que, fijaos que tenemos un problema que no podemos resolver por Ampere porque no tiene simetría, por Biot-Savart tampoco porque no tenemos un hilo, así que tenemos que hacer un par de pasos previos. Entonces, la idea cuando tenemos un problema en dos dimensiones es crear un problema auxiliar en una dimensión, en este caso un hilo, que podamos atacar o bien explotando la simetría por la ley de Ampere o bien utilizando Biot-Savart, que vale para cualquier situación. Y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es coger ese hilo auxiliar, que le haremos dado una cierta corriente, y ahora suponer que en realidad no es un hilo, sino que tiene un cierto espesor. En el contexto de este problema, lo que podemos hacer es, bueno, esto en realidad lo vamos a partir en dos, pero bueno, si cogemos este hilo auxiliar, en realidad lo que estamos haciendo es coger un hilo que viene por aquí, con una cierta corriente, que es I sub cero, no es la misma que la corriente total, es un poquito menos, y luego al final diremos, bueno, en realidad esto no era un hilo, era un cachito de chapa, pero muy estrechito. Es decir, esto al final va a ocupar un cierto espesor, una cierta longitud, ¿vale? Por tanto, podemos trasladar de esa corriente del hilo a un diferencial de corriente que luego sumaremos, es decir, haremos superposición para sacar el campo total, ¿vale? En vez del campo auxiliar. Así que, bueno, vamos allá. Como digo, nos vamos a coger uno en este lado, pero antes vamos a intentar adivinar qué pinta tiene el campo. Fijaos que al final, esta V va a ser la superposición de un hilo aquí, y luego otro, 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 que va recorriendo esta distancia. Si yo solo tuviese un hilo en este extremo, ¿vale? Si hago eso de coger un compás y mirar la tangente en este punto, pues me va a salir un campo así. Si cojo este de aquí abajo, pues por lo mismo me va a quedar un campo así. Y todos los intermedios, por simetría, pues me van a dar al final una contribución neta en esta dirección. Si hago lo mismo con este lado, pues este me va a dar el mismo campo que antes. Y este extremo, pues me va a dar un campo hacia arriba. Y si hago superposición, me va a quedar uno que es igual de gordo que este rojo, igual de largo, pero mirando hacia arriba. Luego yo sé que al final, si he hecho las cosas bien, o si me anticipo al resultado, el campo tiene que ir en el sentido menos y. Bien, dicho eso, yo lo que entonces voy a hacer es, voy a coger este campo, calculo directamente la componente en esta dirección, y multiplico por dos y ya tengo el de este otro lado. Así que bueno, borramos y empezamos entonces a hacer un problema auxiliar en el que solo tengo uno de los lados. Vamos, nos pintamos ya por tercera vez este hilo auxiliar, que va a tener, como digo, una cierta corriente y sub cero. Y ahora nos olvidamos de la placa, de esta placa gris, y hacemos el problema de ese hilo auxiliar. Como es un hilo infinito, yo puedo, como digo, intentar, bueno, siempre voy a hacer biochabar, pero en este caso voy a intentar hacer amper. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues cogemos una circunferencia centrada en ese hilo, va a ser una cosa así, lo que más me ha quedado, pero bueno, y como la corriente va hacia afuera, si pones el pulgar hacia afuera y giráis la mano en un sentido no doloroso, pues os va a quedar la tangente en esta dirección, ¿vale? Este va a ser el campo auxiliar de ese hilito. Y esto tiene que ser perpendicular. Bien, vamos a hacer otro dibujo, ¿vale? Que solo tenga ese hilo y así no nos liamos. Como digo, esto va a ser y, esto va a ser x, aquí tenemos nuestro hilito, y vamos a pintar alguna línea auxiliar, a esto la vamos a llamar R, y a esto la vamos a llamar el campo que va a ir en esta dirección. Nos va a venir bien definir aquí un cierto ángulo theta, que si os fijáis va a ser el mismo que este, ¿vale? Pero cuando este se hace pequeño, este también se hace pequeño. Bien, si hacemos la línea de amper, eso significa coger una amperiana, que es una circunferencia de radio R centrada en el hilo y que pasa por este punto. Entonces tenemos las circulaciones, la integral de línea. Como esto es una circunferencia, este diferencial de L son trocitos tangentes a este hilo, y como esto es un hilo infinito, las líneas de campo son circunferencias. Así que aquí me queda el producto de los módulos, y como el campo solo depende de la distancia, no de la orientación, pues esto me queda B por 2 pi R, como hemos visto en otros vídeos. Y esto será mu sub 0 por la corriente que atraviesa, como esta pompa imaginaria que queda encerrada en ese camino, que es la corriente auxiliar. Así que despejamos y nos queda que el campo auxiliar es mu sub 0 y sub 0 partido por 2 pi R. Bien, lo bonito es que hemos tardado un minuto, lo feo es que en realidad esta R no tiene nada que ver con lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es saber cuánto vale para este problema particular en el que yo estoy en este hilo. Eso es una parte. Y la otra parte es la orientación. Entonces veis que si yo trato ahora de escribir este vector, pues es un poco complicado, porque tengo que definir sus coordenadas en función de la ecuación de esta recta. Entonces mi consejo en este tipo de problemas es que giremos los ejes. ¿Y eso qué significa? Pues significa, de nuevo, volver para atrás, olvidarse del problema original, y ahora pintarnos unos ejes auxiliares que van a ser más cómodos si son perpendiculares. Esto va a ser I', esto va a ser X', y lo que quiero es que sean perpendiculares a esto. ¿Por qué? Porque ahora la posición de este hilo auxiliar que voy a dibujar ahí va a ser mucho más sencilla de escribir. Si hacemos esto, lo que tenemos es, esto es la dirección I', esto es la dirección X', aquí vamos a poner nuestro conductor, esta placa, y aquí vamos a poner nuestro hilito auxiliar. Entonces todo lo que he dicho sigue siendo válido, pero fijaos, ahora en este sistema todo es mucho más sencillo, porque esta distancia es esta distancia de aquí, y como estos son 45 grados, porque esto veis que es un ángulo recto, pues si esto de aquí a aquí es L medios, eso también es L medios. Y esto simplemente le voy a llamar X', es una variable arbitraria que voy a ir variando un poco más adelante. ¿Qué hemos conseguido con eso? Pues fijaos, ahora es mucho más fácil decir que R, que es esa distancia, es simplemente la hipotenusa de este triángulo. Es un triángulo de un lado, un cateto es L medios, y el otro es X'. Segunda parte, la dirección, si recordáis, esto tiene que ser perpendicular, y hemos definido aquí este angulito teta, ahora es más fácil definir este lado, que va a ser igual que este angulito teta. Así que si lo escribimos en términos de nuestras variables, fijaos que este va a tener componente negativa en X', por tanto mi campo, en mi nuevo sistema de referencia, va a ser mu sub cero y sub cero partido por 2pi, la raíz de L cuadrado cuartos más X' cuadrado, y ahora voy a tener en esta dirección, como digo, menos coseno de teta Y', porque le llamo X', y negativo también en la otra dirección, menos seno de teta J'. ¿Vale? Bien, esto no es independiente, no es una constante, si yo ahora hubiese cogido este otro X' más pequeño, pues el ángulo habría cambiado. Así que lo que hago es expresar esto en términos de X' Y'. Entonces, si os fijáis, aquí tengo otra vez un triangulito, cuya hipotenusa es R, cuya base es X' y cuya altura es L medios. Entonces puedo decir, coseno de teta es igual a cateto contiguo, partió por hipotenusa, y seno de teta es cateto opuesto, partió por hipotenusa, es decir, L medios partió por raíz de L cuadrado cuartos más X' cuadrada, y aquí será X' partido por raíz cuadrada de L cuadrado cuartos más X'. Bien, con todo esto, que ya digo, podéis haber hecho por Biot-Savart, pero bueno, quería ver, queríais cómo hacer esto por Ampere, pues nos queda B sub cero y sub cero, partió por dos pi, va a haber una raíz que es la de R y otra que es esta otra R, así que me queda hipotenusa al cuadrado, L cuadrado cuartos más X' cuadrado, y ahora simplemente me queda menos L medios Y' menos X' J'. Bien, y ya tengo el campo de ese hilo auxiliar. Si no estamos seguros, podemos hacer un caso límite, por ejemplo, si X' fuese cero, sería este de aquí abajo, entonces el campo me tiene que ir como menos Y, y efectivamente, cuando X' es cero, esta componente se me anula y me queda todo hacia la izquierda. Así que de momento voy bien. Bien, llegamos a la segunda parte, la que os decía. Cogemos de nuevo nuestra plaquita, y ahora decimos, yo tenía aquí este hilo auxiliar, pero lo que digo es que en realidad, en vez de tener una corriente Y sub cero, va a tener una corriente diferencial de Y. Y hacemos como una regla de tres. Podemos decir, si toda esta placa en V, que medía 2L, tenía una longitud Y, si yo tengo solo un cachito, que en este caso le llamo diferencial de X', ¿cuánta corriente tengo ahí encerrada? Así que nos queda que el cachito de corriente será Y partido por 2L, diferencial de X'. Por no escribir tanto, a esto le podemos llamar densidad lineal de corriente. Y entonces lo que nos queda es que el campo total será la integral de pequeños campos, diferencial de B, que son los que surgen cuando cambiamos esta Y por un diferencial de Y. Así que vamos a integrar mu sub cero, K diferencial de X', partido por 2pi, L cuadrado cuartos más X' cuadrado, y ahora es menos L medios de Y', menos X' de J', y como integro en X', pues voy de este extremo a este extremo, es decir, de menos L medios a L medios. Y aquí nos quedan unas integrales muy feas, porque nos queda constante partido por esto al cuadrado, y X' partido por esto, como X' es la derivada de X' cuadrado, aquí nos va a quedar un logaritmo de Periano, y el otro es un arco tangente, pero bueno, esas las podéis consultar en las tablas. Pero bueno, si resolvemos, queda un poquito más sencillo, porque fijaos que esto es una función impar en unos límites de integración simétricos, o sea que esto nos va a dar una integral nula, y eso nos va a sobrevivir esta Y'. Y si os dais cuenta, esto tiene sentido, porque si yo integro esta chapa, la resultante me tiene que salir así. Cuando haga este otro lado, me va a quedar igual en módulo, pero en esta dirección. O sea que lo que aquí sea Y', en el otro va a ser J'. Pero lo que me importa es que si al final yo proyecto en esta dirección, ya recupero los ejes normales X y Y que teníamos en el problema de partida. Así que simplemente el resultado que tenga en este eje lo multiplico por coseno de 45 y llego al resultado final. Así que tendremos el campo total ser igual a esta integral, vamos a sacar las constantes, módulo sub cero K menos L medios partido por dos pi y ahora la integral de esta es una arcotangente y ahora nos queda la integral de esto que es arco tangente arco tangente de vaya, lo pintan X' partido por L medios y esto lo evaluamos entre menos L medios y L medios ¿vale? Bien, fijaos que al poner aquí L medios nos va a quedar arco tangente de 1, es decir, ¿qué ángulo da como tangente 1? Y en menos L medios nos va a dar el ángulo negativo, o sea que estos dos veces evaluaron el límite superior, ¿de acuerdo? Y luego aquí nos queda este I prima que habíamos adelantado ya en este dibujo, ¿vale? Entonces lo que decía la arcotangente de 1 menos la arcotangente de menos 1 es dos veces la arcotangente de 1 que es pi cuartos, por tanto todo este corchete es pi medios. Así que en total nos queda que el campo va a ser un sub cero K menos L medios partido por cuatro, ¿vale? porque este dos pi con el pi medios de arriba pues me queda cuatro y esto va a ir como menos, o sea, si ponemos aquí un más, menos I prima y al resto simplemente es lo que os decía, es buscar la geometría para proyectar los ejes originales. Por tanto tendremos este es el campo de la placa, la placa digamos 1 será mu sub cero K L ese dos lo paso abajo como 8 menos I prima y como digo cuando pasamos a los ejes originales era hacer este giro es decir, multiplicar por coseno de 45 que es raíz de 2 partido por 2 por tanto tengo el campo de la placa 1 será mu sub cero K por L partido por H raíz de 2 partido por 2 y ahora ya sí en la dirección de los ejes originales ¿vale? es decir, esto va a ser simplemente menos I y ahora la otra placa hemos dicho que va a contribuir también a esa dirección por tanto terminamos el problema campo total es dos veces el campo de la placa 1 así que el campo total me cargo este 2 de aquí al multiplicar por 2 me queda mu sub cero K raíz de 2 partido por 8 menos I entonces veis que girar los ejes parece complicado pero al final cuando son cosas de 45 grados pues es simplemente hacer una proyección con un coseno de 45 si queremos expresar esto en términos de los datos del problema bueno pues deshacemos el cambio con la K y ya está el problema resulta